Música Música Dale largo, dale largo Manuel Sabroso Que suena largo Sabroso Música Música Yo siempre quise cantar Quise cantar junto a Luis Silva y Reinaldo También Carlos Tejera Carlos Tejera fue un buen amigo y paisano Porque en el reino de la Tura es compositor agravado Y de compasión cariño por mundo de nuestro estado No se me puede olvidar Hay olvidar la televisión y el radio La televisión y el radio Por el respaldo brindado a nuestro casto del llamo Esa fiesta llanera que el héroe aún se ha formado Que le manda por decir yo Los torneos a la voz Alfa, alzato Alfa, alzato Alfa, alzato Dale abrazo, barreros Dale largo, barreros Dale largo, barreros Alfa, alzato Alfa, alzato Música de la silla y me criaron en el pueblo a coger ellos para hacer estar en esa casa. Y ya para volver a dar, que volver a dar eso que están escuchando. Eso que están escuchando, que les pido por ahora para volver los desguados. Quiero pedir un aplauso para ustedes mis paisanos y que no venezuela y el folclor de Venezuela.